¡Suscríbete! Un día tú me miras, sonreír, recuerda vida mía, que soy así Desde el corazón daba y sabe olvidar, te lo he demostrado hasta el final ¡Un día! Y te digo adiós, y te digo adiós a la mujer, te digo adiós Te digo adiós, y te digo adiós a la mujer, te digo adiós ¡Sí! 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 Y vuelve el sabor Y a la vaguardia ¡Sí! 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 ¡ ¡Hepa, huepa, huepa! Niña tú me miras sonreír Recuerda vida mía que soy así Este corazón ama y sabe olvidar Que lo he demostrado hasta el final Y te digo adiós Y te digo adiós Mala mujer te digo adiós Y te digo adiós Y te digo adiós Mala mujer 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 te digo adiós Y no tengo el valor de escapar Mala mujer te digo adiós 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 Otra vez